Hola, mi nombre es Diana Estrada, me encuentro aquí en Vive Medical Spa. El día de hoy viene a hacerme un retoquito en mi cara, ando nerviosa, pero ahorita van a ver el resultado. El Botox no tiene riesgos, el hilo tampoco. Y los labios es el sitio más seguro que existe para poner rellenos. ¿Por qué? Porque ahí las arterias pasan bien profundas, pasan a la mitad del labio, acá arriba y yo te voy a inyectar acá abajo. Lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar el Udemy Ultra Plus XE para darle ese volumen que ya merece. Mira, le realizamos a ella un Foxy Eye, levantamos su canto de su ceja y logramos también hacer el volumen de sus labios en un corazón, en el labio superior, para que ella tenga una bonita definición con sus Foxy Eye. Un excelente resultado, que si tú quieres lograrlo también te invita a usar Vive Medical Spa para que tú tengas la cara de tus sueños.